¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Iquique al Día a través de las pantallas de Iquique Televisión. Somos, recuerde, el único canal HD. Tenemos dos señales. No cambie nuestro canal, no aprete ese botón porque vamos a estar con invitados muy, muy interesantes. De hecho, la primera invitada tiene que ver con desarrollo social. Vamos a estar contándole usted en qué está esto de la ficha de protección que tantos años los chilenos hemos tenido como parte de nuestras vidas. Nos va a contar los cambios y qué hay que hacer para poder obtener los mejores beneficios de nuestro gobierno. Vamos a estar hablando también de economía, una persona que quiere lanzarse como candidato a alcalde por Iquique, que no está dentro de los clásicos políticos que usted conoce. Vamos a estar con gente de música, con gente de gimnasio. Vamos a estar con una gama realmente amplia de personajes que vienen a traernos las mejores entrevistas de la región para usted. No cambie el canal, volvemos de inmediato. ¡Suscríbete al canal!